Buenas familia, ¿qué tal? Empezamos séptima semana. En el mejor JJB de 2016. Que ya empieza a torcer. Es que es espectacular. No sé qué está pasando. El karma se está botando conmigo al 500%. Oyendo a los entrenos que tenía ahora a las 12. A lo mejor a las 4 casi. Pues me he dado cuenta en un semáforo. Que la rueda de la moto de atrás estaba pinchada. Es que no me lo creo. Y que ha supuesto, claro. Tengo el coche en el mecánico. Que ya está listo, pero está al quinto pino y no puedo ir a buscarlo. Me tengo que ir caminando al gimnasio. Qué suerte que, bueno, llegaré en 20 o 25 minutos. Volver a las 6 que tengo en treno. Y tendré que dejar la moto aquí en la empresa de... En los mecánicos de que hay que arreglar las motos. Nosotros lo vamos a tomar bien, ¿no? Vamos a pensar que es un cardio con lastre. Y nada. Ya habré calentado. Cuando llegue al gimnasio será directamente ponerme a entrenar. Y luego el cardio de recuperación. Nada, familia. Ya son 4 y media. Ya estoy llegando. Ya estoy llegando. A 6 menos 20, listo el entrenamiento. Como podéis ver las barreras, las excusas, los obstáculos. Nos los ponemos nosotros mismos. Porque hoy yo me he quedado sin moto. Supuestamente no he podido ir al gimnasio. Me lo he apañado. Voy cargado a las cejas. Pero al final son excusas. Todo el mundo puede sacar tiempo para entrenar. Todo el mundo se puede organizar. Y es posible hacerlo sin un poquito si te lo propones. Por lo tanto, hay que convencerse. Creer en uno mismo. Y tirar adelante. Al final estas cosas, de verdad, te hacen más suerte. He comprado esto. Ya sé que estos sándwiches eran una mierda. Pero lo mejor que había. Uno de pavo, queso y espinacas. Y el otro de atún, huevo, tomate. Y un plátano. Unas 250 calorías por sándwich. Por unidad. Son unas 10 gramos de grasa. 15 de hidrato. Y unos 12 de proteína. O sea que bueno, no está mal. Y con el plátano un poquito de potasio. Al final lo hemos salvado. Me han tenido que llevar con una mochila. Tanto para subir al jet una clienta como para bajar. Era un chico de running. El grupo de atletismo. Y bueno, he llegado al final prontito. Son menos cuarta. Ahora supongo que llegarán las dos chicas. Lo hemos salvado. Lo hemos salvado. Lo hemos salvado al final. Con todos los imprevistos. Todo ha salido bien. Nos vamos a buscar el coche. Ya está listo. O sea, tengo media hora de caminar hasta llegar al taller. Pero bueno, ya tendré el cardio hecho también. Aunque no me toque el cardio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estoy en el coche. Bueno familia, aquí estamos comiendo. Bueno, hacemos una cosita nueva. Yo estoy haciendo 200 gramos de pasta de sebum. No sé cómo se dice en castellano. Con 150 gramos de pollo. Tres barritas de cangrejo. Y una hamburguesa de espinacas y pollo. Variando un poquito, probando cositas nuevas. Y como no, otra de mis fricadas. Estoy viendo Big Bang Theory. Soy un friki de las series. Te recomiendo que no tengo tiempo. Bueno, hoy martes... No sé qué de octubre. Hago el primer entrenamiento a domicilio. Hoy era el primer entrenamiento en casa de un cliente. Y a ver qué tal va a intentar grabar alguna cosita. A ver cómo funciona. Y ahora estoy esperando afuera porque no recuerdo bien el número que era. A ver qué tal, ya os cuento. Toca cenar. ¿Qué ha pasado hoy? Hoy me noto que tengo hambre por la noche y esto no suele pasar. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Algo que no suelo hacer muy a menudo. Voy a aumentar la ingesta calórica de la cena. A mí me toca pollo. Voy a intentar ver si está abierto el chino. Y me voy a comprar una ensalada. Moni me va a hacer pollo al horno o pechuga. No sé. Pollo, proteína. Y voy a comprar algo de... Algo de hidrato. Con un... No sé si un poquito de arroz. Si unos fideos. O algo de verduritas a la plancha con... Con algo de carne. No sé. Lo voy a mirar. Pero voy a comer un poquito más de cantidad de lo que suelo comer. Voy a preparar una tortilla proteica un poquito diferente. No la voy a meter en la sartén ni nada. Lo voy a hacer todo con un tupper y en el micro. Ahí hirvió una receta que me apeteció por internet. Y lo vamos a probar. Se trata de claras, huevo... Y luego los daditos de pavo que son muy muy limpios en grasa. O sea que... Vamos a meter. Vamos a meter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas familia, ya he terminado de comer, son las 3 de la tarde, ya llevamos 4 comidas porque he añadido un tercer almuerzo porque tenía hambre hoy, he estado en casa y el aburrimiento supongo que de hambre. Hemos estado ordenando la casa y estoy editando el vídeo de la receta de este mes de octubre que lo tendréis colgado esta misma tarde a eso de las 6, 6 y media. Muy buenos días familia, bueno, buenos días relativos porque está haciendo un día de perros. Hemos terminado el entreno de la mañana como habéis visto y voy a poner gasolina, preparo maleta y me voy al gimnasio que hoy toca entrenamiento de espalda. Vamos a darle duro, hoy voy a grabar la sesión de entrenamiento, hoy os preparo una pequeña rutinilla para el gimnasio y a seguir con el jueves. Nos vemos mañana viernes, séptima semana. Chau, chau. Gracias por ver el video. 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 Es que todavía es del verano que todavía podré ir. O sea, que todavía lo podré organizar. Madre mía, la que está cayendo, familia. Son las 5 casi y he podido entrenar, he podido entrenar al final. Vamos. Machacadas las piernas, toca trabajar de 5 a 8, luego preparar maleta. Preparar maleta casi nada, un par de cositas. Y va a Menorca. Bueno familia, terminado el viernes, tenemos que cruzar por el medio, espero que no me atropellen. Y nada, son las 8 y cuarto, me voy al chino a buscar un poquito de verdurita. Ya sabéis, soy un máximo fan del chino. Y me toca un poco de pescado con crema de calabacín, creo que tengo que hacer una ensaladita y un poco de verduritas. O sea que si no me matan, ahora ni de coña voy a pasar. Muy buenos días familia, feliz sábado por la mañana. Aquí estamos, de camino a Menorca, buenos días. Vamos un poquito tarde, pero llegaremos. Ahora ya vamos a coger la autopista, camino a Barcelona para el aeropuerto. Moni está preparando el GPS. Y nada, yo conduciendo. Y en marcha, go to Menorca. Ya hemos llegado al aeropuerto. ¿Qué hora es? Son las 8, tenemos el vuelo a las 9 y 20. Está apretado de gente, estoy flipando. Hay un montón, montón de gente. Y bueno, pa Menorca, tenemos que llegar más o menos a las 10 y media. A las 12 estaremos en Río de la... Y hasta mañana por la noche. So I said no, 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 it was supposed to be my pentakill. What did you doubt to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're throwing. No, it was supposed to be my pentakill. What did you doubt to me? I killed a no one to free for champions. Wait a minute. Helelelelelelelele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es Menorca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!